¿Qué es lo que nos ha acompañado en los últimos meses cuando hablamos de prendas de vestir, de prendas que vamos a elegir para que hagan parte de nuestro ropero? La experta Adriana Gómez está con nosotros para explicarnos un poco más de esta palabra y de esta propuesta. Bienvenida, Adriana. Gracias, Beatriz, por esta invitación tan chévere. Adri, cuando hablamos de utilitario, para que la gente nos entienda en su casa, estamos hablando de qué tipo de piezas y en qué momentos las uso. Bueno, mira, la palabra utilitario se ha convertido, como lo decías, en una palabra muy frecuente, pero es una tendencia que viene de todo este proceso de exploración. Las prendas que las personas usan para los viajes, donde tienen mucho contenido de bolsillos, que son prendas confortables, que son multifuncionales, a eso le llamamos utilitario, que pueda utilizarse en muchos momentos y en muchos lugares. Entonces, es una tendencia muy fuerte. Si la gente se la imagina en la casa, como la está viendo en estos momentos en pantalla, se imagina el sentido de lo práctico, de lo cómodo, de lo confortable. Y también seguro se está preguntando, Adriana, ¿cómo lo uso? ¿Qué ideas les podemos dar? Exacto. Entonces, estamos hablando del confort, estamos hablando de la multiocasión, y este tipo de prendas empiezan a crearse también para esas pequeñas salidas que estamos teniendo, donde podemos tener las manos libres. Entonces, todo este tema de los bolsillos nos servirán para guardar nuestro tapabocas, para guardar nuestra billetera, para guardar todos esos elementos y no tener que utilizar estos pequeños bolsos o estas carteras. Los materiales serán en denim, en algodones, en diferentes textiles, que nos den frescura y nos den ese confort que estamos buscando. Cuando hablamos del utilitario, ¿podríamos declarar el rey del utilitario, el enterizo o el mono, que lo hemos visto tanto? Definitivamente, es una de esas prendas protagonistas, importantes y que van a trascender. Para mí hoy se podría decir que el enterizo se ha convertido, junto con esas chompas o chaquetas, en dos prendas atemporales. Y la temporalidad va de la mano de que no van a pasar de moda durante un largo tiempo. Perfecto. Hablando de que no van a pasar de moda y de tendencias, Adri, si las personas en la casa se están preguntando, ¿qué está de moda? Yo quiero saber un poquito más para aprovechar que ya está ahí, tres pistas sobre una tendencia. Bueno, aparte de la utilitaria, una prenda que se ha convertido también en la mejor aliada y nuestra mejor amiga serán los vestidos. Estos vestidos sobredimensionados, las siluetas amplias, XL o lo que llamamos también oversize, serán esas prendas aliadas. Las telas con mucha caída, con mucha frescura, porque pues estamos ya en temporada de verano y está haciendo mucho calor. Y los índigos, o sea, yo siento que las prendas en denim se convierten también en un aliado porque son multiocasión, sirven para estar en casa y también para esas pequeñas salidas que tendremos que hacer. Y te quiero aprovechar ya para ir finalizando. Y colores, porque es que yo soy televidente también y empieza a hablar un experto y yo soy quiero más, quiero más. Entonces, qué rico uno adivinar esas preguntas. Bueno, los colores se pueden categorizar como en dos. Hay unos que son unos colores fuertes, energéticos, que además nos están subiendo el ánimo. Yo invito mucho a que usemos el color, el color irradia, alegría, energía. Nos suben un poquito el ánimo que por estos días puede estar un poco caído. Pero también empezamos a ver unos colores neutros, que son estos colores atemporales, el blanco, el negro, los crudos y por qué no como este el colorido que yo tengo en mi vestido, que se convierten en colores muy fáciles de mezclar. Entonces, hoy estamos buscando lo utilitario, lo cómodo, lo confortable, pero también lo fácil, para que nos descompliquemos un poquito más la vida. Adriana, gracias por enriquecer nuestro glosario de moda esta tarde aquí en Siempre Fashion. Bien, Beatriz, muchas gracias a ti. Bueno, a ustedes muchas gracias, ya lo saben. Compongan es un nuevo diccionario de la moda con las palabras utilitario, cómodo, confortable y los colores energéticos. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!